Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. En este programa disfrutamos, paseando por Benidorm con silla de ruedas. Comenzamos por el paseo de Levante, que discurre en paralelo con la playa y el mar. Tiene zona de baño adaptada y baños adaptados. Son dos kilómetros de paseo agradable para disfrutar, tanto si íbamos en handbike, como si disfrutamos de un agradable paseo. Por cualquiera de las callejuelas del paseo de Levante, conectamos con la avenida del Mediterráneo. Discurre paralela a la playa y paseo de Levante. Los peatones y las bicicletas tienen prioridad y a los vehículos a motor se lo ponen muy difícil con los límites de velocidad. Nuestro recorrido nos lleva hacia el centro histórico de Benidorm y el antiguo pueblo pesquero. El recorrido nos lleva hasta la plaza del castillo, por donde, a través de una rampa perfectamente instalada, llegaremos al balcón del Mediterráneo, con sus zonas acristaladas e inclusivas, para que todo el mundo podamos disfrutar de las vistas espectaculares. En Benidorm todo está conectado, así que desde la plaza del castillo y de nuevo por el centro histórico, enseguida llegamos al paseo y playa de Poniente. Nos encontramos en la playa de Poniente y vamos a conocer el punto de playa accesible. El punto de playa adaptado cuenta con todos los servicios necesarios para preocuparte solamente de disfrutar. Además, salvo un mes, está abierto todo el año. Salimos del punto accesible de la playa y continuamos con nuestro paseo por Benidorm. Querido Miguel, querida Eva, estamos en el paseo de Poniente, una de las joyas de las coronas de Benidorm, junto a la playa de Poniente. Ya ves qué paseo más accesible. ¡Qué bonito! Benidorm es una ciudad para pasearla y perderse por sus lugares tan increíbles. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. ¡Dame un beso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Loco! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Joder! Ya me queda menos. Vamos a seguir. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hasta, ja, 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 ja! ¡Hasta, ja, ja, ja!